Podríamos decir que ya la carrera por las elecciones municipales dio su inicio Y quizás dio su inicio ya hace unos meses atrás Hay razones para hacerlo, evidentemente Y notablemente hay razones para hacerlo en todos los partidos Pero por diferentes razones Por ejemplo, a Liberación Nacional le interesa mucho el tema de la renovación partidaria Es decir, esta vieja argolla de diputados muy decadentes intelectualmente Con un estilo de ejercicio de lo que se llama el mecanismo parlamentario Ha demostrado ser ineficaz en esta etapa de la vida política Porque atraviesa Costa Rica Muchos de esos diputados que repiten en la asamblea legislativa Evidentemente han tratado de aplicar las viejas mañas Y no les ha dado resultado Entonces, bueno, ahí en la última asamblea del partido Se nombra a un hombre joven que tampoco es tan joven Porque, no sé, para mí joven es alguien que está entre los 21 años Digamos que él le da para elegir un diputado Y los 33 años Después de ahí ya se sigue siendo joven Pero no tan joven Entonces, se nombró al señor Guillén Que es el secretario general actual Que aboga por la renovación del partido Pero que le tocó ver el día de ayer En la asamblea Convocada para ese efecto Que las viejas argollas siguen teniendo poder Y se vuelven a nombrar en sus puestos Personalidades que ya han pasado por el mundo de la política Dentro de Liberación Nacional Que no han hecho nada Que suman tres derrotas al hilo Y que evidentemente Al repetirse ese esquema Pues lo que se va a producir es Lo que es lógico, esperable Que seguirá siendo el castigo Del electorado costarricense Ante una propuesta que no tiene Absolutamente nada de innovadora Se repiten nombres Para poner un ejemplo Francisco Nicolás vuelve de nuevo A esas instancias Y hay otros diputados Hay exministros, ministros La mayoría de ellos Ha probado las mieles del poder Porque no es que Liberación Nacional Lo hayamos sacado de la palestra del poder No No, vean que tiene 19 diputados Hoy día Tiene algunas instituciones En donde ellos mismos Planificaron la creación de esas instituciones Para poder nombrar personas Digamos, allegadas a ellos El poder judicial está impregnado De gente de Liberación Nacional Jueces de la República Es decir, todavía Liberación Nacional En términos de los análisis políticos Siguen siendo los enemigos a vencer ¿Por qué? Bueno Porque lamentablemente Para Costa Rica El Partido Unidad Social Cristiana Se parceló en muchos partidos Salieron muchos líderes Los expresidentes No tienen mayor rol Don Miguel Ángel Rodríguez Don Abel Pacheco Y Rafael Ángel Calderón Guardia Rafael Ángel Calderón Furnier No tienen mayor injerencia En las decisiones Y entonces el partido se pulverizó Es un partido pulverizado Son muchos partidos en uno Y eso se refleja en las elecciones Se refleja en los candidatos El Frente Amplio Que renovó Renovó Con un equipo Que yo llamaría De mantilla Un grupo de jóvenes Inexpertos Que no conocen Lo que Podríamos llamar Es la La política Partidaria Aunque ya Algunos de ellos Tienen tiempo De estar metidos ahí En la asamblea legislativa Como asesores parlamentarios Pero lo único que aprendieron Fueron las Las malas mañas ¿Verdad? Como cuáles Bueno, llenar los programas De Las discusiones De emociones Mociones Que Introducen una palabra Para diferenciarla De la otra moción Ese tipo de viejos mecanismos Que ya habíamos visto Carretillos De páginas ¿Verdad? Un desperdicio Enorme De material De tiempo Y este Un partido Que se ha vuelto Cada vez más Conservador Menos renovador Por ahí pasan Duran cuatro años Se pierden Y se pierden Del mundo De la política Están Algunos De ellos Están vinculados A universidades Públicas Regresan A sus aulas Y Se retiran De la política Esa ha sido La trayectoria De este partido Hoy día Tratando De reivindicar Causas Feministas Pero de una forma Equivocada No el El verdadero Feminismo No el feminismo Arraigado En la mujer Costarricense Que tienen Muchas Pero muchas Este Demandas Que hacer A la sociedad Estamos Justos Estamos Este Con Con aquellas Mujeres Que luchan Por construir Una Una mejor Sociedad Por darle A sus hijos Educación Por resolver Los problemas En la formación De las parejas Pero Si Lo que tiene Que ver Con 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 Pensiones Alimenticias De hombres Que evaden Su responsabilidad Y también De 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 Mujeres Que no las No las Asumen Porque Igual No es Estigmatizando La sociedad Como una sociedad Patriarcal Que vamos a resolver Los problemas No Resolvamos Los problemas Algunos de esos Problemas Que tienen solución De lo que es Esa sociedad Entonces Ese viejo partido También Porque es un viejo Partido Nacido allá En los años Treinta Cuando Cuando lo funda Manuel Mora Y Carmen Lira Un viejo partido Que ha sobrevivido Siempre siendo Un partido Minoritario Que en algunos momentos Siendo minoría Impulsó cambios Importantes En legislación Social Hoy día No han aportado Absolutamente Nada Más que Y voy a decir La palabra Más que Lleguadas Porque Eso de Querer Copiar Modelos De sociedades En profunda Crisis Política Que le va a copiar Usted A Venezuela Que le va a copiar Usted A Cuba Si son Países Que Son Modelos Económicos Fallidos No Nosotros Lo que podemos Inventar Es Lo que es Costarricense El ingenio Costarricense El talento Costarricense Valorar Nuestra democracia En el buen sentido Las posibilidades De diálogo Que Nadie Nos las ha negado Pero no El El irrespeto Digamos De De Diputados Y Y De diputadas Mujeres Que Este Parten De un Feminismo Primitivo De un Feminismo Que ataca Que golpea Que busca Herir Y Y es eso ¿Verdad? Es decir Siguen En La vieja Contienda Sin Innovarse Nosotros ¿Qué estamos Haciendo? Bueno Estamos Creando Pensamiento Para ir A las Representaciones Municipales A cambiar El poder Local Y a que El poder Local Se Valorice A parar La corrupción A parar Los robos De las altas Autoridades De la Municipalidad ¿Verdad? Y a poner Orden Porque las Municipalidades Han sido Penetradas Por el Narcotráfico Han sido Penetradas Por delincuentes A potenciar La inversión Desde lo Local En proyectos De cultura De educación Y en todo Lo que Concierne Al código Electoral De manera Tal Que ahí Nos espera Una gran Tarea Y esperamos El apoyo De todos Sus